Es algo muy lindo, es algo muy lindo porque hoy ya levantarme a la mañana y volver a hacer el camino que hacía hace 6 años, 6 años y medio, que hice durante 15 años de mi vida. Entonces fue una sensación muy linda volver al club donde yo me triegué, futbolísticamente y también como persona, porque eso es lo que yo más valoro de todo el aprendizaje que yo tuve de chico acá, de la gente que me formó, como Ramón Madoni, Jorge Grifa, que estaban en su momento. Es una satisfacción muy grande volver y bueno, ahora tratar de poder disfrutar esta nueva temporada en Boca. Yo tuve, no dirigido, pero bueno, tuve el privilegio que Carlos a mí me subió a primera división cuando yo tenía 16 años, pero bueno, nunca tuve la posibilidad de jugar y creo que es un técnico impresionante, uno de los más exitosos de la historia de Boca. Y bueno, la verdad que es un placer que me pueda dirigir y ojalá que se puedan repetir los logros que se hicieron hace varios años en Boca. Boca tiene que ser candidato siempre, el nombre mismo lo dice, que tiene que tratar de pelear, de llegar a la última fecha siempre con chances. El objetivo es ese y a eso tenemos que trabajar, no sabiendo que hay una competición sola. No, todavía no hablé con nadie, pero obviamente que voy a tener que trabajar, estuve trabajando igualmente, pero me tengo que poner al 100% para estar lo mejor posible, para lo más rápido que pueda volver a jugar. Todos sabemos la clase de jugador que es Román, a mí me tocó hacer al canza pelota y verlo jugar a él. Y la verdad que va a ser muy lindo volver a compartir una cancha con él y más en la cancha de Boca con esta camiseta de poder tratar de hacer algo que sea muy positivo para el club. Bueno, más o menos creo que entendemos el mismo fútbol, tenemos la misma idea de jugar, la misma forma, pero bueno, lógicamente que acá somos 11 y tenemos que jugar los 11 porque esto se gana en equipo, no se gana con dos jugadores ni con uno, al contrario. Tenemos que tener los 11 con el mismo objetivo que es claro que Boca tiene que tratar de ser el campeón. Yo sabía que para estar en la selección hay que tener continuidad, hay que jugar y bueno, yo lo vi muy bien la opción de Boca por todo el esfuerzo que hizo el club. También lo hice yo, así que bueno, en todo cerró y bueno, creo que es muy productivo para mí.